¡Vamos! 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 ¡Así se festeja una carrera! ¡Aquí se festeja una carrera! ¡Una carrera, amigos! ¡Así se peteja una victoria! ¡De esta forma se vive, amigos! ¡De esta forma se vive! ¡La llegada! ¡Ganador Campari! ¡Ganador Campari! ¡Ganador Campari! ¡Ganador Campari! ¡Ganador Campari! ¡Ganador Campari! ¡Atraséёзas! ¡Ganador Campari! ¡Gracias! ¡F殺culo!!! ¡Gracias, María! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Lupita! ¡Gracias, Lupita! ¡Gracias, Lupita! ¡Gracias! ¡Campari! 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 Acaba de culminar una de las atractivas, una de las durísimas, una de las más lindas carreras de la jornada, ganador Campari. Ahí estamos con Fabián Oliveira. Chupita, muy buenas tardes y felicitaciones. Muy buenas tardes y gracias. Bueno, primeras sensaciones. Y una felicidad muy grande, ¿no? Porque con el yegua veníamos con una mala racha. Y era muy grande y a nuestra yegua nosotros le teníamos mucha fe y esto es lo que buscábamos hace mucho tiempo. Que bien, que bien, al fin se le dio, ¿no? Sí, al fin se le dio, ya te digo ya porque veníamos con ella con una mala racha y nada, pero creo que ahora salió la mala racha y ahora se demostró de qué era ella. Lo demostró y le demostró a toda la gente lo que es ella. Escucha, ¿cómo fueron los primeros metros? Sí, en los primeros metros me sacan, me agarré un poquito atrasado porque es muy mansa ella. Tardemos mucho y le costó un poquito la suelta, pero en la encarguerada ya me acomodé y al día lo pasé bien. ¿Te gustaba la carrera antes de correrse o vinieron a probar suerte, hermano? Me gustaba, me gustaba. Esta es la carrera que esperábamos porque a la yegua le encontramos los problemas que tenía, con los problemas que venían. Encontramos y este era el resultado que buscábamos, que veníamos. A esta había que apuntarla también, una carrera numerosa, ¿eh? A esta había que apuntarla también, ¿no? Sí, como decíamos con otros patrones, capaz era de estos que venían de la mala racha, que veníamos buscando una carrera numerosa. ¿Qué bien? Escuchá, Chupita, ¿con quién se comparte, con quién se vive? ¿Con quién se disfruta? Con toda la bala, porque toda la bala somos una familia, entre tú, y en especial para todos, en especial para Alfredo Gallino, que es el medio de esta yegua. Gracias, Chupita, felicitaciones y a disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y acá estamos con el responsable de Leara Renacer, que acaba de ganar la yegua Campari, otro producto de Ara Renacer, llevando una victoria a su estudo, ¿no? Muy buenas tardes, señor Alfredo Gallino. Felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, la yeguita es una hija de Monio, con una madre jolanisi. Los muchachos tienen prestada la yegua, que es mi campo ahí. Sí, bueno. Bueno, estamos muy contentos. Muy felices, ¿no? Estamos muy felices, estamos muy contentos, ¿no? Por lo que hizo la yeguita hoy, le teníamos mucha fe hoy, así que, bueno. Hacía rato que no podía ver el disco, ¿no? Sí, perdía una cabeza media cara ahí, y bueno, ahora se le dio. Hoy se le dio. Gracias a Dios, a los muchachos que se esfuerzan todos los días por ella. Como te dije anteriormente, nuevamente Ara Renacer, ¿eh? Le dando un producto, un producto que viene a ganar, ¿no? Y sí, eso es lo que queremos, lo que queremos para la zona. Ahí tenemos trabajitos útiles de que se defiendan, que defiendan la plata de la gente. Exactamente. Que tienen los potrelles. Qué bien. Eso es lo que, a eso le apuntamos. Y hoy le tocó a los amigos con la Campari, ¿no? Sí, sí. Qué bien. ¿Con quién se disfruta todo, Alfredo? No, y disfrutamos, por supuesto, con mi familia, y más con los muchachos que tienen la lleva, ¿viste? Que están muy contentos y agradecidos con la potranca, ¿viste? Ahí está. Así que... ¿Algún saludito en especial? Y para Chupita, que se esmera todos los días, que él le tiene... Hoy se nota todo el empeño que le puso, ¿no? Sí, con todo. Cuidador y cuidador y jockey, ¿eh? Hoy se nota todo completo. Así que para él y para el hermano y los que cuidan ahí, los que están en el estudio de él, para ellos. Muchas gracias, don Alfredo. Felicitaciones y que sigan los triunfos. Gracias. Gracias, gracias. Así va a ser, creo. Están andando bien los potrelles, así que creo que va a ser así. Ojalá, ojalá. Felicitaciones. Gracias. Gracias.